Bien, y autoridades se reunieron hoy con padres de familia y docentes del Colegio José Dolores Moscote tras supuestas irregularidades denunciadas con togas y diplomas. Bien, hoy pues se llevará, bueno eso va a ser más adelante, pero tenemos la llamada en este momento porque hoy se llevará a cabo una importante reunión entre el Ministerio de Educación y padres de familia. Bien, tenemos entonces vía telefónica a uno de los padres de familia que estuvo el día de hoy en esta reunión para que nos comente cómo fue la reunión que se dio el día de hoy. Adelante, buenos días, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Le habla el licenciado Santiago Ramos, padre de familia de la estudiante graduando de esta promoción 2019 del Liceo de Los Ángeles Ramos. Bien, en cuanto a la reunión sostenida con los funcionarios, se habló con relación al tema de la toga y la devolución del dinero. Ellos manifestaron de que iban a elevar la consulta a nivel ministerial, es decir, con la ministra, para saber entonces de la devolución de 20 balboas, en el sentido de que ya habían incurrido en algunos casos. Obviamente nosotros le reclamamos porque, como han sido testigos ustedes los periodistas, que esas togas son de una promoción de hace 15 años atrás. Están totalmente deterioradas, no tienen el color adecuado, lo cual da muestra de una irresponsabilidad por parte, en este caso, de la directora y de quienes están encargados de esa actividad. Porque, ¿cómo es posible que un acto tan importante de unos estudiantes, ellos ni siquiera se preocupan en entregar las togas nuevas, que fue parte del acuerdo y fue lo que se conversó previo a una reunión? Señor Santiago... Entonces, bueno, los funcionarios manifestaron de que el día lunes, en efecto, ellos iban a llevar una respuesta a los padres de familia con relación a la devolución del dinero. Ahora, se pagaron 47 balboas. También recibimos información de que los diplomas, los certificados, no están firmados porque los mismos fueron enviados desde Costa Rica. Es decir, hubo un movimiento no normal, del cual años atrás aparece una persona la encargada de hacer eso. Sin embargo, ellos decidieron llevar eso a Costa Rica. Eso llegó tarde al país y en estos momentos todavía ni siquiera tenían la firma. Ahora, eso, la grabación es el día lunes. Sin embargo, señor Ramos, ya en pocos días los estudiantes del Instituto José Dolores Moscote están por graduarse, por lo que ustedes esperan una respuesta pronta, tanto de las togas como también de los diplomas que no han sido firmados, ¿correcto? Claro, pero también aunado a esto, la conducta de la señora directora. La señora directora es reiterativa en este tema. A ella le falta el respeto a los estudiantes y, en este caso, a los padres de familia. A mí, en un momento, me faltó el respeto y yo la tuve que poner en su lugar. Inclusive, ella, en el día de ayer, agredió verbalmente a mi hija, porque mi hija le estaba reclamando con justa razón del porqué de esa toga. Y ella reaccionó de una manera violenta. Una directora de un plantel tiene que tener decencia, humildad, sencillez, accesibilidad, porque ella es la directora de un plantel. Y ella tiene que tener una excelente relación tanto con los padres de familia como con los estudiantes. Pero lo que ocurre ahí, eso no ocurre ahí en este centro educativo. Señor Ramos, me estaba comentando que esto ya es reiterativo de la directora del plantel. ¿Han hecho algún tipo de denuncia en algún momento con las autoridades del Meduca? Por supuesto que eso se ha denunciado por parte de los padres de familia. Y esperemos que en esa ocasión se realice una investigación administrativa por parte de las autoridades del Meduca. Y no solo en ese plantel, sino también en otro plantel donde estén ocurriendo casos similares, parecidos, o situaciones un poco más delicadas. Porque existe la necesidad de que la educación pública sea de manera atendida, ¿ves? Por parte del gobierno central y en este caso al Ministerio de Educación. Ahora bien, ustedes esperan que entonces el día lunes esto sea elevado donde la ministra para tener una pronta respuesta, ¿correcto? Claro, es que, mire, la educación pública, a ver si la educación nuestra, vuelvo y reitero, requiere de una reingeniería. Entonces, estos tipos de situaciones tienen que ser atendidas de forma diligente, porque la directora de un plantel debe ser el ejemplo para el resto de los estudiantes, para la sociedad. Pero una directora con este tipo de comportamiento donde ni siquiera puede sostener una conversación con un acudiente, mucho menos con un estudiante, mire los resultados. Bien, agradecemos a Santiago Ramos, dirigente de los padres de familia del colegio, José Dolores Moscote, por darnos la información de lo que aconteció en la mañana de hoy, a raíz de una denuncia que hicieran los padres de familia, ya que las togas que se le han entregado a los estudiantes no estaban en buen estado como el denuncia y también los diplomas no han sido firmados. El día lunes van a elevar esto a la ministra de Educación y, por supuesto, esperan una pronta respuesta y aquí en Next Noticias les vamos a estar dando los detalles. Vamos a avanzar con más. Gracias.